El tema de nutrición y justamente lo que estamos haciendo es en algunos casos presentando los avances, pero también los desafíos que enfrentamos para poder ir mejorando. El tema de seguridad alimentaria, el país va avanzando en la ruta correcta, venimos de situaciones más complicadas desde 2019, 2020 con la pandemia, luego con ETA y OTA que tuvo un impacto fuerte en las condiciones nutricionales y de seguridad alimentaria, pero el país va recuperándose positivamente en toda esta situación. Bueno, el último dato que tenemos es de alrededor del 18% de nutrición crónica, pero la tendencia es positiva, el país viene con una tendencia positiva a la mejora en nutrición en los últimos 20 años y en este periodo de gobierno se está acentuando la mejora de la condición nutricional, porque hay muchos programas sociales que están siendo muy efectivos en las entregas de los servicios, se está apoyando fuertemente el tema de la producción, el apoyo a los pequeños productores y todo eso está ayudando a mejorar la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad de las condiciones nutricionales de los niños. Depende de los municipios, pero en general hablamos de un 18%, hay municipios que tienen más, esa es la media nacional, hay poblaciones más afectadas en algunos municipios y tradicionalmente donde se presentan mayores afectaciones son en La Paz, en Intibucá, en Empira, que son los que tienen más rezagos, pero que van avanzando también en la mejora y el gobierno está acentuando los programas de asistencia en todos sus territorios, el gobierno de Estados Unidos también está apoyando fuertemente con un programa en la zona de Occidente, en Ocotepec, en Copán y en Santa Bárbara, y el gobierno está orientando muchos programas también de asistencia en todo este corredor. Con este programa del gobierno de Estados Unidos es una inversión de 8 millones de dólares para unas 35 mil familias más o menos, en 14 municipios, pero este es uno de los programas nada más. El gobierno está orientando muchos programas en la zona de Occidente, está iniciándose un programa con la cooperación del BID, con el gobierno de la cooperación, la agencia de cooperación española, por alrededor de unos 90 millones de dólares también, que va a ser una inversión en cuatro departamentos, en Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepec, Copán y Santa Bárbara. Entonces, es una inversión bastante fuerte. Lo que estamos haciendo ahora es identificando los municipios con mayor afectación para llegar y hacer de mejor manera las inversiones a nivel local. Gracias.